El limpia bota tu calle Llega con esta alegría Y ya resuena el cepillo A las claritas del día Yo no te canto tristeza Que al ser de este limpia Soy el más rico del mundo Eso bien lo sabe Dios Soy el más rico del mundo Eso bien lo sabe Dios Con mi gaja y mi cepillo Recorro calle y plaza Dándole los buenos días Al que por mi vera pasa Como todas las mañanas Andamos con ilusión Venga vamos compañero Que la hora ya llegó Zapatito reduciente Se lo ofrezco por dos reales No lo dudes, no lo pienses No pierdas la ocasión Venga no pierdas el tiempo Tome asiento por favor Con mi mano y mi cepillo Brillará más que el sol Su poquito de betún Su cariño y su alegría El limpia bota ha llegado A la tierra que más quiero A la que me ha dado la vida Zapatito reduciente Se lo ofrezco por dos reales No lo dudes, no lo pienses No pierdas la ocasión Zapatito reduciente Se lo ofrezco por dos reales No lo dudes, no lo pienses No pierdas la ocasión Que el limpia bota ha llegado El bota llegó ¡Venga!